Muy buenos días, qué gusto saludarlo en esta mañana de lunes, por supuesto, con toda la información completa del estado y pronóstico del tiempo. Y es que arrancamos el inicio de esta semana con noticias muy relevantes, lo principal, bueno, las altas temperaturas que continúan aquí en gran parte del noreste. También hablando de este huracán categoría 2, próximamente categoría 3 de nombre Ágata, que se encuentra en el Pacífico. De momento le presento las condiciones actuales, tenemos 26 grados centígrados, lo que se reporta aquí en el centro de Monterrey. Hoy, condiciones de cielo de parcialmente soleado, a medio nublado, con el viento a los 11 kilómetros por hora. La humedad alta al 82%, pero sin pronóstico de precipitación para el día de hoy lunes. La presión atmosférica nos reporta 1,004 milibares. Es importante buscar su sector, tenemos los diferentes valores en diferentes puntos de aquí del área metropolitana. También buenas noticias, la calidad del aire se encuentra en buenas condiciones, excepto para la zona de Apodaca, que actualmente se encuentra a 24 grados centígrados. Y bueno, es que destacamos desde las zonas montañosas, desde los 23 hacia 24 grados centígrados para Cadera Itajuares. También García, Santa Catarina, destacando para Escobedo, Apodaca y contrastando 26 para Monterrey, San Nicolás y también para Guadalupe. El transcurso de la jornada de hoy, bueno, tendremos estas condiciones muy agradables. A las 12 del mediodía serán los 30 y la temperatura como máxima de hoy será de 36. Y en la semana tendremos estas condiciones similares, así es que es importante que se me prepare, porque incluso por la noche, aunque el sol se esconde, la temperatura retrocederá tan solo a los 30. Estos próximos cuatro días se los presento a detalle. Desde el día martes, mínima de 23, la máxima de 36. Destacamos condiciones de cielo medio nublado, incluso para el día miércoles. Se activa un pronóstico de precipitación en un 25%, lo que se esperaría un nuevo sistema frontal que ingrese por la franja del norte. Recuerde que los sistemas frontales ya son fuera de temporada. El miércoles la máxima de 34, jueves y viernes bastante agradable, mínimas de 21, de 32 a 33 como temperaturas máximas. Ahora, vámonos de lleno en el territorio nacional. ¿Qué es lo que sucede? Destacamos este huracán categoría 2, Agata, como podemos ver, bastante poderoso, que se encuentra frente a las costas de Oaxaca, con estas franjas de color verde, incluso naranja, que es donde se esperaría que el día de hoy impacte. De hecho, se cancelaron las clases para estas zonas y se esperaría que impacte directo para Puerto Escondido. También hablábamos de una nueva onda tropical, la número 2, lo que normalmente es el pronóstico de precipitación. Toda la península de Yucatán, también para la zona de Oaxaca, para Chiapas y como podemos ver en las zonas destacadas. El nuevo sistema frontal del que le platicaba ingresará por el noroeste desde Baja California y ya para Nuevo León se esperaría para el próximo miércoles, como le comento, fuera de temporada, ya sin afectar, incluso sin pronóstico de precipitación, más que para el día miércoles en un 25%. Y esperemos, por supuesto, que se conserve este pronóstico. Ahora sí, vámonos con atención para ver dónde se encuentra Ágata, este huracán categoría 2, actualmente a 165 kilómetros al suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca. Sus vientos son de 175 kilómetros por hora, lo que sería como huracán categoría 3, recuerde que es a los 180, o sea, está nada de que ya se eleve. El movimiento del no noroeste a 9 kilómetros por hora, por supuesto, evidentes lluvias y sobre todo acompañado de actividad eléctrica muy peligrosa, sobre todo esta zona. Así es que las personas que se encuentran en este lugar ya mencionado, hay que prepararse también, sobre todo, con los deslaves e inundaciones. El día de mañana y el día de hoy tendremos un total de luz.